¿Qué es lo que se puede registrar en el municipio de Estelí en conjunto con el SINAPRED? Lo más importante sigue siendo la actitud de las personas, de las familias, de los barrios, de las comunidades y en este sentido promoviendo la cultura de la prevención está también enfocado que tengamos por familia el plan familiar desde su casa. Y que implica un plan familiar, que realmente cuando va a entrar, por ejemplo, el invierno, limpiemos los techos, limpiemos los canales, limpiemos los desagües, si hay árboles grandes también se pueden derramar. Tenemos también lugares que se pueden congestionar a la hora de una amenaza diversa, pues ya sabemos cómo es nuestro país, que es sísmico, que hay viento fuerte, hay situaciones de inundaciones, etc. Entonces tenemos que tener un plan por familia, o sea, por casa, por vivienda. El periodo lluvioso, en los cuales en algunos momentos pues tenemos fuertes precipitaciones que pueden afectarla y precisamente ese uno de los objetivos fundamentales del plan. Esta campaña se está desarrollando principalmente en los barrios con mucha vulnerabilidad. Esta mañana vamos a visitar dos, el Melani Hernández y el Filemon Rivera. Vamos a hablar con algunas familias para ver cómo estamos avanzando en la actualización de los planes. El Ministerio de Educación cuenta con un plan de respuesta ante cualquier situación que pueda ocurrir. Los docentes les han brindado charlas a los estudiantes de cómo deben de actuar y ellos los comparten con sus padres de familia. Cada centro educativo del departamento tiene su plan de respuesta ante cualquier situación que se pueda presentar. Año con año este plan de respuesta es revisado y es actualizado. Meses antes se realizó una visita a los habitantes de los barrios para orientarlos de qué manera se debe de hacer el plan de respuesta familiar y actualizarlo. Estamos advertidos, ya sabemos cómo vamos a salir, la forma en que nos estamos preparando. Tener uno todo prevenido, que el agua, que su foquito, verdad, porque lo sabemos también pues. En Estelí, con imágenes de Yeri González, les informó Jairo Leyva. Sí, uno de ellos.